No me lo pierdo cada año, me parece bellísimo Mazatrán para mí. ¿Todo lo sabías? Todos los años, su playa, su malecón, la atención de las personas que andan por aquí, muy amables todas. Ay, hermoso, muy bonito. Tenía mucho tiempo que no venía de Zacatecas, de Fresnillo Zacatecas. Bueno, la playa es algo muy bonito, por la noche pues es espectacular lo que puede uno ver a lo largo de la bahía, todo muy bonito. Claro que sí, en plan vacacional, claro que sí. Me gusta su playa, el malecón, que es el primero o el segundo más grande del mundo y estamos aquí disfrutando de la playa hermosa, preciosa de Mazatlán. Me encanta venir a Mazatlán. Claro, la gente es muy amable y hay muchos hoteles, turismo, tienen una infraestructura turística fenomenal, excelente. Una de las mejores playas de la República Mexicana. La recomiendo, vengan a Mazatlán.